Amigos, el día de hoy vamos a continuar con las recetas asiáticas de mi canal. Les estaré enseñando cómo preparar un pollo al curry japonés. Muy, muy fácil de hacer, así que vamos a ver cuáles son los ingredientes. Necesitaremos un paquete de curry, una libra de pollo, puede ser pechuga o muslos, que estén cortadas en trocitos de aproximadamente una pulgada, tres zanahorias cortadas en trozos, una papa grande cortada en trozos, cebolla picada al gusto, pimienta roja al gusto, una cucharadita de mantequilla, aceite de oliva, sal y pimienta. Como primer paso en una olla vamos a agregar la mantequilla, un poquito de aceite, vamos a esperar que se derrita y vamos a agregar la cebolla picada, vamos a dejar que se coza por unos minutos y vamos a agregar la pimienta roja. Y esto es a su gusto, depende de que tan picante les gusta a usted su comida, es la cantidad que le van a echar de la pimienta roja. Vamos a dejarlas cocinando por aproximadamente un minuto o dos, hasta que la cebolla tenga un color clarito. vamos a subir el fuego a fuego medio y vamos a agregar el pollo. Vamos a mezclar todo muy bien y lo vamos a sazonar con sal y pimienta al gusto. Y lo vamos a cocinar aproximadamente unos tres minutos o hasta que el pollo ya no se vea de color rosado. Ya que el pollo esté cocido, vamos a agregar el agua. Y recuerden de checar con mucho cuidado las instrucciones del paquete donde viene su curry, porque ahí es donde van a decir las cantidades exactas que necesitan. En mi caso yo necesito dos tazas y medias de agua. Después de haber agregado el agua, vamos a agregar la zanahoria y la papa. Vamos a mezclar todo muy bien. Vamos a agregar un cuadrito del curry. Y es muy fácil para cortarlo porque aquí atrás ya dice las cantidades en las que hay que cortar. Vamos a echarlo y mezclamos muy bien. Lo dejamos que se coza hasta que el cuadrito del curry se haya derretido. No hay que olvidarnos del curry y venirlo a menear constantemente hasta que se haya derretido. Y como vieron, ya que se haya derretido el curry, el agua ha cambiado de color. Lo vamos a tapar por unos minutos hasta que empiece a hervir. Ya que el curry está empezando a hervir, vamos a agregar el resto de las tablitas de curry. Vamos a mezclar todo muy bien. Vamos a taparlo y vamos a bajar la temperatura un poco. Hasta que el agua empiece a espesar, los cuadritos de curry se hayan derretido y los vegetales estén suaves. Ya que hayan pasado 20 minutos y la salsa se haya espesado, y tanto las papas como las zanahorias se hayan suavizado, estamos listos para servirlo. Como vieron amigos, el proceso para preparar el pollo a turkey japonés es muy muy fácil. Les recomiendo que lo acompañen con arroz blanco. No olviden de suscribirse a mi canal, por aquí les dejaré el link. También de compartir este video y de darle un like. Así que nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!